Estos de enfrente no quieren al pueblo, no quieren a la gente. Ven a México nada más como un botín del cual servirse. Por eso se la pasan aliándose entre ellos. Pero la verdadera fortaleza está aquí. Y yo les voy a decir algo, porque esto hay que platicarlo, hay que compartirlo. La pensión universal no es nada más un apoyo para los adultos mayores. En realidad es para mantener unidas a las familias. Porque no hay un adulto mayor en este país desprotegido. Y porque eso aligera la carga de la familia. El que nuestro adulto mayor esté bien, tenga para su subsistencia. Eso fortalece a la familia. Eso está pensado en la familia, en todos. No nada más en los adultos mayores. Esa es la grandeza de un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.